Esta página ha sido hecha en Wix y como ven es un poquito más vistosa que la página hecha en Blogger claro, pero la inversión obviamente en este caso es lo que les dije ¿Cuál recomiendo? Yo realmente soy de los que cree que uno debe dedicarse a su negocio y lo demás, digamos, delegarlo Entonces en este caso, si estoy ocupado de mi negocio quiero una página rápida, yo elegiría Wix pagaría esos 48 dólares y tendría una plantilla profesional y con mi dominio Bueno, en este caso, por ejemplo, es Mepestor.pe Bien Ahora Es nuestra marca sino que es una tienda donde traemos mercancía de importación para acá hemos puesto Mepestor Ah, traemos productos tecnológicos, accesorios pero no al por menor, sino al por mayor Le vendemos a nuestros clientes o comerciantes y ellos le venden al público final ¿Es una serie de plantillas? Sí, tienes como unas... ¿Cuántas habrán, Julio? ¿En total plantillas en Wix? Sí ¿Hay diversidad? ¿200? Tranquilamente 200 plantillas Tú puedes elegir la que más te guste ¿Y es más profesional que el anterior? Claro, porque el blogger en realidad se creó para hacer blogs sino que mucha gente lo utiliza para hacer páginas web básicamente tienes que armarlo te demora tiempo en cambio Wix directamente te pone plantillas ¿Al log de qué consiste en la plantilla? Hay que armar la plantilla Hay que armar la plantilla Claro ¿Cómo significa que si yo armo no debería ser mejor entreprendidas? Sí Pero lo que pasa es que otra vez yo soy chef yo soy cosmetólogo no soy diseñador ¿No es cierto? Entonces es como meterse a un área es como ser contador como en la clase pasada le decían a muchos de mis alumnos quiero hacer mi contabilidad de que lo puedes lo puedes hacer pero vas a aprender contabilidad mejor así es exactamente entonces esa es la idea entonces Wix es una herramienta mucho más poderosa ahora ahora claro aún así en Wix tienes que trabajar el tema de branding o sea tienes que tener tu logo tus fotos corporativas tu diseño hay un montón de cosas así es porque no funciona tampoco una plantilla sin imagen corporativa no va a vender ¿Tú solamente pagas una sola vez esos 48 dólares? Al año ¿Y el siguiente año hay que renovar otra vez esos 48 dólares? Al año ¿Siempre hay que pagar? Porque es al año 42 dólares al año más 10 dólares que es un dominio a dominio o sea estamos hablando de 58 dólares al año en realidad tengo alumnos que me dicen 10 dólares 40 dólares yo les digo vale la pena chicos porque este ¿Cuántas veces he visto negocios? ¿Ustedes han ido a negocios? Dicho dame una tarjeta ¿Cuál es tu página web? No te mando por correo de información pero en una página web rápidamente le muestras todo lo que ofreces ¿No? Oye ¿Qué vendes? ¿Vendo muebles? Ah ya pásame tus productos y te mandan un correo de Gmail con 30 fotos cuando tranquilamente le puedes mandar una tarjeta o mandar un correo con el enlace a la página web y de esa manera es mucho más más práctico entonces vale la pena vale la pena para muchos negocios para otros más que bueno que uno pero en general esa es la tendencia aparte de que también una página web por 48 dólares te da presencia entonces ya te hace ver como una empresa es también un poco de imagen estamos también pagando por por parecernos este parecernos más grandes sí señor por ejemplo nosotros el portal de MEP que tiene 40 mil citas al mes requiere un hosting de 180 dólares mensuales estamos hablando de 500 soles mensuales más o menos bueno un poco más pero no nos queda otra porque el tráfico este es bastante pero si voy a empezar un negocio voy a tener de repente mil visitas al mes dos mil al mes máximo podemos empezar con esta plataforma la idea es ir creciendo ¿no? porque podemos usar una plataforma más completa pero va a ser bastante costoso hosting mantenimiento actualización diseño yo creo que WIS es una buena herramienta para vender ¿correcto? ahora de repente de repente quiero vender por la página web ¿cierto? por ahí alguien quería vender aquí también entonces hay un truquito con Wix ¿con Wix se puede vender? claro que se puede vender y ahí tenemos que ver un tema si el cliente es peruano usualmente no compran con tarjeta de crédito usualmente lo que hacen es un pedido así es entonces simplemente lo que hacemos nosotros es vinculamos cada uno de los productos con un formulario ese formulario lo vamos a trabajar en WUFO que es una herramienta que permite va a ganar la redundancia crear formularios y ese formulario justamente es que lo vamos a hacer es donde yo voy a poner ahí hola somos de mi empresa propia ofrecemos tales productos tales servicios elige cuáles vas a comprar pon dos comentarios la persona elige el producto que vale o hace el pedido digamos la orden de pedido es un típico formulario en WUFO y eso te llega a tu correo y también se almacena en una base de datos en Excel WUFO es gratuito por si acaso y de esa manera automáticamente llamas a tu cliente le dices hemos visto que usted te haya solicitado comprar tales productos le mando una cotización o le mando mi cuenta bancaria o puede usted acercarse a hacer el pago en tal sitio o contra entrega de esa manera se termina la operación ¿correcto? pero hay gente que de repente quiere hacer un negocio con tarjeta de crédito todo todo de todos ¿crees que se usa la plataforma de e-commerce? ok pero imaginemos que pasan un par de años o de repente quieres darle más oportunidades a tus clientes y también quieres poner e-commerce entonces ¿se puede trabajar con Wix? si se amplía y se paga 48 dólares más y se convierte en una plataforma de e-commerce o sea Wix es escalable lo puedes convertir a un plan de e-commerce de hecho nuestro plan es e-commerce ¿correcto? entonces estaríamos pagando en este caso 48 más 48 96 dólares ¿bien? y ahí sí puedes usar plataformas de e-commerce de hecho Wix inclusive te regala un vale de 50 dólares para que hagas publicidad en Facebook o en Google AdWords que usualmente nosotros lo utilizamos con los clientes entonces por ahí como que también se compensa pero si voy a trabajar estrictamente en e-commerce yo recomiendo usar Shopify creo que usted me parece alguien me preguntó Shopify de e-commerce ustedes ¿no? ¿cuál es su nombre? Oscar Oscar no David ok entonces la herramienta que yo justo le estaba conversando en el break era esta de acá Shopify ok